Peso Pluma rompe el silencio tras recientes polémicas. Después de que se hiciera viral la noticia en la que presuntamente Peso Pluma había sido internado en un centro de rehabilitación en Guadalajara, Jalisco, y que el cantante de Corridos Tumbados fuera protagonista de varias polémicas, recientemente ha salido a declarar al respecto. El popular cantante mencionó que ya está trabajando en su próximo álbum, Éxodo, el cual utilizará para responder a las críticas que ha recibido últimamente. Este año conocerán un lado más oscuro. Habrá muchas cosas sobre por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que hacemos. ¿Por qué la gente nos enfrenta entre sí? ¿Por qué los medios siempre buscan cosas malas? ¿Por qué la gente se centra más en lo negativo? Expresó.